No, es que lo que pasó a mí, a mí lo que me pasó fue que yo estaba así sentado re tranquilo y viene no sé quién de la organización, porque no los conocía creo, o sea alguien de la organización, me dice vos aparecés ahora, está que anotado, y a mí no me cuadrará, viste, porque en la alfombra roja me dijeron que no pase, entonces yo dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, sí, vos aparecés ahora, y me llaman, viste atrás, había como una entrada por atrás, me llaman ahí por atrás, me ponen el micrófono, pim, pum, palme, clavea, y cuando están haciendo eso, no sé, como que le empiezan a llamar, tú, 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 y me dice, no, al final no entrás, y me saca todo, y yo me volví a sentar, y yo dije, bueno, a ver, si no, no entro, no entro, no importa, yo no esperaba entrar, tipo, nadie me había avisado, entonces yo ya estoy sentado, y yo ya, a ver, si ya, estoy a punto de entrar, y la nada, no entro, yo ya pensaba que nunca iba a entrar, y la nada, tipo, viste, estoy ahí, escuchando que dice el Coscu, y dice Brunei, y yo digo, ¿qué? Y ahí mi cabeza se bubeó, y dije, bueno, es subir, y así nos fuimos baneados todos.